Hola, yo soy Pascal, estoy aquí con Taylor y Tarz en los Latin Grammys y les voy a cantar mi nueva canción que se llama Natural Te canté una balada ya Pa' que tú te enamoraras ya lo estás Ahora vamos a la playa ya Y así nos conocemos un poco más Pasto baby, no traigas toalla Yo bajo el agua, quien dice que el amor no existe Si yo me perdí en tu mirada, gané la batalla por ti Este amor es tan natural Es tan fácil quererte como respirar Yo quiero llevarte a bailar Y si quieres te quedas a desayunar tú y yo Eh, oh, eh, oh, natural Eh, oh, eh, oh, natural Antes yo te di muchos besos y ahora bien travieso Pero es que los tuyos, bebé Son picantes pero otra vez Solo los quiero en exceso Este deseo es rebelde Baby, si me quieres a mí Y si yo te quiero a ti, bebé Vamos entonces al apartamento Hacer experimento Empecemos encima de mí Eh, oh, baby Si me quieres a mí Y si yo te quiero a ti, vamos a jugar a la anatomía Te quito la ropa y me quito la mía Este amor es tan natural Es tan fácil quererte como respirar Yo quiero llevarte a bailar Y si quieres te quedas a desayunar tú y yo Eh, oh, eh, oh, natural Eh, oh, eh, oh, natural Es tan fácil quererte como respirar